Aquí estamos en Parián, esta es la presidencia municipal, y podemos ver aquí hay mucha gente, muchísima gente que viene aquí a pasearse y a dar la vuelta. ¿Qué les parece amigos? Vienen nomás como hay de gente, comercios, algodones, y de todo hay. Ahí está este arbolito, donde mucha gente viene a tomarse fotos. Aquí estamos en Tlaquepaque, Jalisco, México, de muchos colores que tiene.